El enfermero jefe Viviano Angarita se ha destacado por su labor humanitaria desarrollada no solo en el campo de la salud sino el del socorrismo. Durante años como voluntario de la Cruz Roja Colombiana, Capítulo Ocaña ha tenido la satisfacción personal y profesional de con su trabajo aliviar y prevenir las calamidades de las personas. Donde hemos tenido la oportunidad de estar y de servir tanto en situaciones de emergencia natural como de catástrofes y también situaciones presentadas por el hombre dentro del conflicto armado y también en situaciones de accidentes de tránsito o en eventos programados y hay veces situaciones críticas que se presentan de un momento a otro. Satisfacciones que han enriquecido su vida tanto en conocimientos como en experiencias adquiridas a lo largo y ancho del territorio nacional donde se ha necesitado de la mano humanitaria de la Cruz Roja Colombiana que se realiza sin ningún tipo de acondicionamiento. Sí, claro, muchas, muchas. Lo que es en la parte del manejo de situaciones de orden público donde se han presentado las tomas en todos los municipios acá de nuestra provincia, las situaciones donde se han atendido personal militar, personal de la Policía Nacional, personal civil, personal también de los grupos armados irregulares, sea guerrilla o sea autodefensa, como también en la parte de atención de orden público cuando se ha visto sometida la ciudad, la provincia y algunas veces a nivel nacional e internacional. como las situaciones de emergencias acá en Ocaña como el río, cuando se desbordó el río Tejo, también en las situaciones como la de la bomba de Cotras Unidos, accidentes de tránsito en innumerables ocasiones, también deslizamientos, inundaciones, accidentes de tránsito. A nivel nacional también hemos podido atender y cubrir las situaciones de desbordamiento a nivel del río Magdalena, Montpós, Pinillos, Tiquicio, Puerto Rico, Magangue y hemos tenido también la fortuna de haber apoyado en situación internacional durante el huracán Mish en Nicaragua y Guatemala y también cuando se presentó el tsunami y terremoto en el sur del Perú en el área de Arequipa. Esta medalla otorgada por la Directiva Nacional de la Cruz Roja Colombiana, tras ser postulada por la regional, representa no solo un reconocimiento al trabajo, sino al compromiso de seguir trabajando.